Contigo estoy Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy Y aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tú estás de saludo Soy mía mayor, mi Cristo Contigo estoy Vas marcando el paso y sé Que al cielo marchó Oigo tu voz Y no quedan dudas de ¿Cuál es la dirección? El camino al gozo y grande el corazón Pero tengo enfrente al mejor director Y marchando voy Y aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tú estás de saludo Hoy mi guía mayor, mi Cristo Junto mis manos y te busco en oración Quiero honrarte en mi Señor al alabarte así Me uno a la fila que te entrega el corazón Sé que no hay mejor opción que la que encuentro en ti Y marchando voy, aunque firme estoy Puedo en tu amor descansar Me rendiré, yo de frente iré contigo Y sin media vuelta yo intento dar A mi derecha tú estás Te saludo hoy mía mayor, mi Cristo Te saludo hoy mía mayor, mi Cristo Te saludo hoy mía mayor, mi Cristo